Precisamente el gobernador de la provincia de Colón dio un balance de las afectaciones ocurridas durante el fin de semana producto de las fuertes lluvias. José Félix Ortiz, vía telefónica, nos amplía. José, adelante, buenas tardes. Varios puntos de la provincia de Colón fueron afectados por esta fuerte lluvia que cayó el día sábado en horas de la tarde en la provincia de Colón, donde, como ustedes pueden observar en estas imágenes, el gobernador de la provincia de Colón, Uli Hernández, estuvo en diferentes puntos de esta provincia. Esas son imágenes de Cativá que varias casas resultaron afectadas con voladura de techo. También tuvieron que quitar varios árboles de la vía, principalmente en el corregimiento de Cristóbal. Pero vamos a escuchar las declaraciones del gobernador de la provincia de Colón, Uli Hernández, que hace el balance. Que ellos recorrieron en distintos lugares y de la ayuda a las personas. Escuchemos sus declaraciones. En efecto, el mismo sábado empezamos a darle respuesta dentro de lo que cabía. Entendamos que nosotros no estábamos preparados para este tipo de vicisitudes. Sin embargo, sí hicimos frente, le dimos ese apoyo solidario en muchos casos, y coordinamos con todas las instituciones necesarias para que pusieran los arreglos pertinentes. Agradecemos al cuerpo de bomberos, a los representantes del corregimiento, en este caso el señor Bailey, también a la directora regional del MIMI, y sobre todo a las comunidades, porque vimos la solidaridad entre los vecinos, entre todas las personas que están ahí. Le hacemos un llamado muy respetuoso, aprovechando esta coyuntura, a las personas que en un momento dado tienen alguna situación de viviendas en una posición precaria, para que aseguremos mejor. Den informes, manden los reportes, sobre todo al Ministerio de Vivienda, porque esta situación que se dio pudo tener situaciones tristes, sobre todo cuando se trata de situaciones de pérdida de vida que afortunadamente no sucedió. Pero prevemos, vamos a hacer los contactos con el ambiente también, para poder polar e intervinir algunos árboles que representan un inminente peligro para los que son viviendas que están alrededor de los viviendas. Acabamos de escuchar la declaración del gobernador de la provincia de Colón, Julio Hernández, que va a hacer el contacto con el Ministerio de Vivienda para cortar varios árboles que están en mal estado, en algunos puntos importantes de la vía, para ocasionar los tranques como se dio por la caída de árboles durante este sábado, que se vivió de terror en diferentes puntos de esta provincia de Colón hasta la lona, de un centro comercial que está cerca del mar. La lona se desprendió y ese fue el resultado de las fuertes lluvias y fuertes vientos que se dieron en la provincia de Colón. Esto es lo que les podemos informar. José Félix Ortiz.